Y si tocamos en esta zona el sonido sigue siendo bastante agresivo Y ahora vean si toco por acá El sonido cambia rotundamente Muy buenos a todos amigos, bienvenidos a otro video Y espero que se encuentren todos, todos muy bien Seguramente todos los que tocamos en una iglesia Queremos esos pedales carísimos Que hacen que nuestra guitarra suene como si estaríamos tocando en las nubes Seguramente en algún momento van a tener todos ustedes esos pedales Pero por el momento se que quieren una solución Para cuando estén tocando en su iglesia y no tengan ningún pedal Aunque incluso hay amplificadores que tienen estos efectos Me refiero a la reverb y al delay Pero son muy pocos esos amplificadores Así que amigos hoy les traigo un video con unos tips y unos trucos Para tocar worship con literalmente ningún efecto Así que amigos si estaban por vender sus riñones para comprar ese pedal Deténganse porque el video de hoy les va a salvar la vida Acabo de grabar la lección y creo que quedó muy bien Tips muy básicos y entendibles para todos nosotros Así que sin nada más que decir amigos vamos a ir con la lección No sin antes recordarles que se suscriban al canal Si es que todavía no lo están y quieren ser parte de esta comunidad Y les agradecería mucho que me sigan en Instagram Para que disfruten de todo el contenido que subo ahí Vamos con la lección Muy bien amigos comenzamos con la lección Casi todos nosotros cuando nos encontramos sin pedales en la iglesia Sin efectos con los cuales poder conseguir ese sonido worship Que tanto nos gusta Optamos por tocar como si fuéramos una guitarra acústica O sea supongamos que tenemos este sonido bien crudo Es totalmente limpio sin reverb sin ningún efecto Es simplemente la guitarra conectada al amplificador Y cuando nos encontramos en esta situación Pensamos que la mejor idea va a ser tocar como la guitarra acústica Acordes abiertos Rasgueos rítmicos Y en fin esas cosas de guitarra acústica Pero esto no es muy buena idea Porque la guitarra eléctrica difícilmente puede reemplazar a una guitarra acústica Porque no tiene la misma resonancia ni el mismo tono Entonces no estaríamos aprovechando al máximo nuestra guitarra eléctrica Porque la estaríamos usando como una acústica Y difícilmente nos va a dar la misma sensación que una guitarra acústica Entonces amigos no va a sonar muy bien y no es conveniente Así que ahora les traigo unos consejos, unos tips, unos trucos Que van a poder utilizar para tocar en su iglesia cuando no tengan pedales Ni ningún efecto Aunque también podemos usar un poco de overdrive Que eso seguro que lo tiene cualquier amplificador de guitarra Cuando hablamos de worship Seguramente todos pensamos en estos sonidos suaves Cargados de mucha reverb y delay Este incluso es un sonido suave Hay sonidos worship que en serio están muy muy cargados de efectos Y bueno estos efectos están geniales pero como todos saben son muy costosos Y difíciles de conseguir y de configurar para que suene como queremos Pero nos da muchas ventajas como por ejemplo tener mucha resonancia Y lograr efectos increíbles con el delay Escuchen como con estos efectos dejo de tocar y sigue sonando de fondo la reverb y el delay Y eso evidentemente hace que toquemos notas específicas Y suene muy bien, suene muy completo Como vieron el sonido dura bastante Pero ahora apaguemos todos los efectos Y donde dejamos de tocar termina el sonido Así que hay que ser muy cuidadosos en este aspecto Literalmente cuando las cuerdas dejan de durar el sonido se termina Entonces hay que tener esto muy en cuenta Y lo primero que tenemos que hacer es nunca dejar que las cuerdas dejen de vibrar Pero antes de eso vamos a ir despacio Hay que tener un sonido que no sea tan duro Que no sea tan agresivo y tan cortado Entonces lo que vamos a hacer es Primero elegir el micrófono que está más cercano al mástil Esto nos va a dar un sonido bastante más cálido A diferencia de este micrófono Un sonido muy cortado, muy agudo Y miren este, el sonido suave que nos da Excelente, esa es una buena forma de empezar con el sonido Otra es la forma de tocar Vamos a tocar la guitarra, las cuerdas Pero no por esta zona donde estamos más cerca al puente Sino por esta zona Aunque no lo crean, cambia mucho el sonido Por más de que estemos en este micrófono Y si tocamos en esta zona, el sonido sigue siendo bastante agresivo Y ahora vean si toco por acá El sonido cambia rotundamente Entonces tengan en cuenta eso antes de aplicar las técnicas que vamos a ver ahora Así la guitarra a pesar de no tener efectos va a sonar más suave Y vamos a hacer una cosa para compensar los agudos que perdemos al pasar este micrófono Tampoco queremos que el sonido sea muy apagado Así que vamos a subirle los agudos al amplificador Entonces va a pasar de sonar así A sonar más agudo, algo así Excelente, ahora vamos a ir con los acordes que podemos usar Para que suene todo más suave Deben olvidarse de los power chords Porque son muy cortados Los power chords nos van a servir en muchas canciones Pero para este estilo de worship suave no nos va a servir mucho Porque si no tenemos efectos, vean lo cortado que suena Por ejemplo, vamos a hacer estas notas Y como vieron es muy cortado Incluso si hacemos arpegios en los power chords Sigue sonando no muy agradable Entonces vamos a intentar evitar los power chords Y vamos a ir con las inversiones Hace mucho tiempo en este canal Literalmente hacíamos un video por semana sobre inversiones Sobre formas de hacer acordes Acordes de caja y todas esas cosas Pueden pasarse por la lista de reproducción de acordes worship O si quieren que repasemos ese tema Pueden dejarme en los comentarios Y hago un video nuevo para que todos aprendamos a hacer las inversiones Y las inversiones para los que no saben Son simplemente acordes que conocemos comúnmente Como este sol, como este re, como este la Pero de una manera invertida Van a tener las mismas notas que componen ese acorde Pero esas notas las podemos encontrar mezcladas por el mástil Por ejemplo un sol lo podemos encontrar de esta manera Y ahí tenemos un sonido más obvio para hacer arpegios Y no va a sonar tan convencional como este sol Y sin embargo es la misma nota Y así como esta inversión hay muchas Por ejemplo este sol lo podemos encontrar también por acá Este que acabo de mencionar Este otro Este otro Este otro Este otro Otro así Otro así De combinaciones que te pueden dar un sol Entonces amigos Una vez tenemos las inversiones Que vamos a usar Por ejemplo tengo las inversiones de esta canción Que seguramente todos conocen Que es la canción que se abre el cielo De Cristin de Clario Y por ejemplo si no tenemos efectos Seguramente vamos a recurrir a tocar los acordes Que es un si bemol Y nos vamos a quedar ahí rasgueando Que de hecho ahora que me doy cuenta Suena bastante bien de esa manera Pero no pasa en todas las canciones Entonces en lugar de hacer eso Ahora vamos a buscar esta inversión Esta es la misma nota Que es un si bemol No importa la canción que usen O la nota en la que estén Lo importante es esto que les voy a decir ahora Presten mucha atención No hay que dejar en ningún momento Que las cuerdas dejen de vibrar Si bien tenemos solo tres notas Que están formando el acorde Incluso podemos añadir esta Así tenemos cuatro Vamos a tocar con la púa O si quieren tocar solo con los dedos también Con el pulgar vamos a tocar la cuerda más grave Y con los otros dedos Vamos a ir tocando las cuerdas de abajo Esto va a ser a modo de arpegio Pero no hay que dejar en ningún momento Que las cuerdas dejen de vibrar Excelente De esa manera tenemos un sonido muy suave Y les aseguro que si están tocando con toda la banda Se van a dar cuenta que suena muy bien A pesar de no tener ningún efecto Ni delay ni reverb Si quieren pueden añadirle un poco de overdrive Que como les dije Eso lo tiene casi cualquier amplificador Y de esa manera va a sonar un poco Con más de resonancia y más sustain Y ahí empiezan a hacer los arreglos Y arpegios que quieran Siempre procurando de no dejar de tocar Con esta mano Y de esa manera va a sonar un poco de ángel Y de esa manera va a sonar un poco de ángel Y muy bien amigos Esos eran los consejos que les tenía para el día de hoy Seguramente haga más videos al respecto Porque en el momento en el que esté tocando en mi iglesia Seguramente se me van a venir a la cabeza Otros trucos para tocar sin efectos Espero que el video les sirva mucho amigos No olviden dejar su me gusta si les gustó el video Un saludo muy grande Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!